Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están amigos y amantes de la barbería? Voy a hacer este corte de pelo como me lo han pedido muchos, que solamente tienen la máquina UAL. Con esta sola máquina, sin utilizar la Triment, sin utilizar ningún otro tipo de máquina, solamente la UAL. ¿Ven por qué siempre me pruebo la máquina? Y es para saber si está en la cuchilla muy arriba y pullan. ¿Ves? Ahí está muy arriba, la bajo un poco y aquí están prácticamente ahí normal. Aunque mal punchín, pero está normal porque lo siento en la piel como está. Si en la piel me pullo o me corto es porque el cliente lo va a cortar igual. Entonces siempre la subo hasta el tope y la voy bajando despacio. Esto lo hago porque esta cuchilla la tengo un poquito modificada, la tengo subida hasta el tope para poder hacer el trabajo con ella como si fuera una Trimmer o una Andy. ¿Entienden? Bueno, pero aquí vamos. Voy a hacer este corte. Solamente con esta máquina para esas personas que no tienen o se les dificulta conseguir otra máquina porque ya sea en su país sea muy incómodo como los amigos y hermanos de Venezuela. Ya sea por la situación o sea porque no tienen el dinero. Pero con esta máquina, con la misma máquina UAL o la que tengan, se puede hacer cualquier tipo de corte sin importar, tener Trimmer o Andy o patillera como 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 le dicen en algunos países aquí voy a voy a corregir algo que que algunas veces lo hago no lo hago. O sea que uso los peines y algunas personas se quedan que inconfusen qué peines utilicé, qué peines estoy utilizando y esas cosas. ¿Entienden? Aquí voy a voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Mire, aquí uso el 1, ¿verdad? 1. Cuando es un número entero, el 1 es con la palanca hacia arriba. Y si vas a la palanca es 1 graduado. Porque yo utilizo ese término y muchos se confunden. 1 con la palanca para arriba y 1 graduado con la palanca para abajo. Ya sea cualquier número entero que pongan ahí, sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera. Si le detienen la palanca para abajo es graduado. Ya sea número cual sea. Entonces en esta subo con el 1, 1, la palanca para arriba 1 y lo subo a mitad. Prácticamente del 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera. Ya todos saben por qué dejo la distancia de la navaja, de la marca abajo, porque de ahí para abajo paso la navaja y si van a su corte, lógicamente que tienen que tener navaja. Subí un video dando las gracias por países porque en realidad por nombre algunas veces se me hace dificultoso porque como solamente los nombres los ponen aquí en YouTube y como siempre son muchos mensajes. Más lo que yo repondo, se me hace difícil seguir esa secuencia, pero igual le agradecería que me sigan en Instagram o en Facebook y ahí me escriban y me digan cualquier inquietud, cualquier cosa en que yo lo puedo ayudar y le ayudo. Perdón, aquí utilicé el 0,5, el 0,5 a mitad, miren que la palanca ahí está abajo, entonces yo lo subo a mitad por ahí, después que paso el 1. Eso es para que la raya se ponga más, la línea se debilite más. Ven por ejemplo, aquí miren, ven, lo paso a mitad ya del 1, verdad, a mitad del 1, ven que queda una línea, una línea abajo y otra aquí. Pero eso es para debilite más, pero eso es para debilitar la línea del 0, entonces esa línea que me va quedando arriba, la debilito con el 0 graduado, bajo la palanca, abajo, le paso el 0 graduado ahí mismo, ven. Lo bajé hasta, lo bajé hasta, hasta abajo, 0 graduado y le voy dando, no subiendo arriba, sino como en palanqueo o como cuchareo, así como por encima de, por encima de, de ti. O sea, encima mío, ven, y esa raya debilita, esa raya desaparece, la que provoque, usando el 0 graduado, o 0,5 a mitad. Y también voy a tratar de hacer, voy a hacer este corte con, solamente con los peines tradicionales, uno, dos, y tres. Sin utilizar, sin utilizar, el 0, el 1, sin utilizar, como es, sin utilizar, como es, sin utilizar, sin utilizar este peines. El 1, el 1, el 1, en la media 1, sin utilizar la media 1. Ven, entonces acá, ahí tenemos, ahí tenemos, ya esa parte, este, concluida, solamente queda la línea, pero la línea, está de una forma, en la cual, ya la tengo dominada, que desaparece rápido. Entonces, perdón, iba a utilizar este, y yo dije que no lo voy a utilizar, para que ustedes vean, como, como se puede hacer, nada más, con 1, 2, y 3. ¿Verdad? Entonces agarro, el 2, palanca para arriba, el 2, para abajo, para abajo, 2 graduados. Entonces paso el 2, hacia arriba, en cuchareo. ¿Ven? Como, para encima de mí, así, encima de mí. ¿Ven? Ese es, el 2. ¿Ven? En cuchareo, señores, porque si la pasan, si la pasan plana arriba, entonces van a hacer una línea, eh, dificultosa, arriba, y va, y van a tener que bajarle, cortarle el cabello, cortar el pelo, más arriba, y puede que modifique el corte, cosa que el cliente no quiere en esta ocasión. Entonces, lo que me quede arriba, ven como ven, lo que me quede arriba, con el 2, del 2, entonces, bajo la palanca, 2 graduados. ¿Ven? Entonces, ahí, lo paso arriba, levemente. Levemente. Arriba, miren, aquí, miren esto, aquí, tiene que pasar así, no así, plana, sino así. ¿Ven? Levemente. y si le queda cualquier cosa, cualquier cosita arriba, que haya que, quitar o modificar, no se preocupen, déjenlo, para último, porque con la tijera, se puede hacer el otro, el otro trabajo. ¿Ven? Entonces, agarro el 1, otra vez, recuerdan que pasé el 1, hasta acá, 1, le pasé el 1 aquí, y aquí para abajo, entonces, a la mitad, le pasé el 0,5, a media, después mate las rayas, que hice, con el 0,5, para debilitar la línea, que hice con el 0. ¿Ven? Agarro el 1 otra vez, con la palanca para abajo, 1 graduado, entonces le doy levemente, ahí, acá, en la misma línea, que hice con, el 1, le paso 1, y me 1 graduado, este corte, lo voy a realizar, simplemente, con los 3, con los 3 peines básicos, 1, 2, y posiblemente, 3, pero, es con 1 y 2, no se olviden, en agregarme, o, seguirme, en, Instagram, HC Barber Shop, en Facebook, HC Barber Shop, siempre, 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 respondo, y contesto, su mensaje, ven que paso, la máquina, palanque, como en forma de cuchara, por encima, por encima, por encima mío, palanqueado, eso es cosa, para no hacer, otra línea, con el 1,5, ya que saben, que por aquí, es el docker, que pase, verdad, ven como va, cogiendo, de a poco, la forma, el corte, pero deben de hacerlo, con cuidado, ven, entonces, ya esta línea, que se ve aquí, la quito, con el 1, con el mismo 1, que eso es lo que le explico, cada, cada, cada corte, dependiendo, de si es al 1, al 0, al 2, la línea principal, se quita, con el mismo, con el mismo 1, o con el mismo 2, dependiendo el corte, no se me pierdan, bien que aquí, fue con el 0, el mismo 0, quita esa línea, el 0,5, quita la línea, el 0,5, el 1, la del 1, y así sucesivamente, ven, ven que la misma línea, va desapareciendo, con el mismo, con el mismo peine, con el mismo número, ven, igual hacemos, el mismo procedimiento, desde, en, en toda la parte, de la cabeza, del corte, los detallitos, los detallitos, que siempre, después de, de terminar un corte, siempre quedan, detalles, algunos detalles, que uno, cuando va a marcar, que va a ser cerquillo, entonces, lo va quitando, de a poco, ¿se entiende? entonces, volvemos aquí, hacemos el mismo procedimiento, con el 1, para eliminar, la, la raya, que pueda quedar, del mismo 1, levemente, para que no, haya, no haya, ningún tipo de, de línea, para que el corte, quede bien pulido, o degradado, o degradado, ven, ven, que nada más, ahora me queda, simplemente, la raya, de la línea, del cero, o la raya, del cero, si hay, algunos peines, que no tienen, no se multiplican, simplemente, tienen que, tratar de adecuarse, a lo que tienen, y trabajar, con lo que tienen, por eso, estoy haciendo este video, para que vean, que simplemente, estoy haciendo el corte, con, con lo, con lo que, con lo que tengo, en esta ocasión, 1, 2, y posiblemente, 3, pero, prácticamente, nada más, estoy utilizando, ahora mismo, 1, y 2, entiendo, ahora vengo, a eliminar, las rayas, del cero, con la misma máquina, miren, ve, ve, como desaparece, la, la línea, ven, como desaparece, la línea, señores, de una forma, prácticamente, mágica, o fácil, pero eso fue, porque debilité, debilité, la línea, con el procedimiento, que hice, ven, toda, toda, toda línea, ha desaparecido, ven, fíjense, desde el lado, ven, como desaparece, la línea, después, después de que ya, eh, tengan, todo eso es, una, una, así, una pelota, un, un granito, que tiene, después que, ya desaparezca la línea, que tengamos eso dominado, aparentemente, ya, y el corte, está hecho, está listo, ven, no aparece línea, no hay novedad, pero siempre, hay que darle, una repasada, ya mate la línea, ya no tengo línea, ¿verdad?, entonces, con el cero, el mismo cero, graduado, hago una repasa, leve, por donde, pase el uno, ven, ven, como, como, cogiendo, más forma, como, como, el corte, se ve, como, más pulido, fíjense, fíjense, este mismo corte, se puede hacer, o sea, si la persona, tiene mucho, mucho, mucho pelo, mucho cabello, entonces, se hace, de la siguiente forma, se pasa el dos, hasta, hasta acá arriba, el dos, hasta acá arriba, dobra, doado, y marca después, con, con el cero, como, como lo dice al principio, cero, uno, y así sucesivamente, que no importa, en sí, el, la cantidad de cabello, que tenga, si se puede hacer, y si se hace, ven, ven, volvemos, y rectificamos, con, uno, graduado, sin subir mucho, hacia arriba, porque saben que, de ahí para arriba, es el dos, la uno, graduado, se rectifica, con el uno, graduado, y luego, con el uno, más abajo, se lo graduado, con la palanca, para abajo, cero, 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 graduado, otra vez, siempre hay, siempre hay un, un jugueteo, con, con lo que, el cero, y cero, graduado, siempre se juega, siempre se sube, se baja, se mantiene a mitad, todo depende, eh, lo que, la dificultad, que te encuentres, ya, en cualquier línea, o en cualquier, en cualquier corte, siempre hay un jugueteo, con, 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 cero, cero, graduado, uno, uno, graduado, siempre, así, que no, no se me, no se me mortifiquen, ven, aquí volvemos otra vez, el uno, graduado, palanca para abajo, pues es uno, graduado, número entero, el peine que ponga, con la palanca para arriba, depende de que número sea, es un número entero, ya cuando le baje la palanca, uno, graduado, es graduado, no importa, el peine que, que la haya puesto, o le ponga, ven, ahí está, el corte, prácticamente, en conclusión, se está listo, pero si se fijan, ven que siempre subo, y bajo la palanca, cuando voy a subir más arriba, subo la palanca, bajo la palanca, perdón, la bajo, porque, el, dicho peine, ya sea cual sea, que tenga puesto, baja menos, y te, te permite no hacer, no hacer, eh, algún, alguna, alguna línea, entiendes, entiendes, te dan cuenta, ¿ven? ven como es, se fijan, ven ahí, que hice, hice, algo, algo mal, porque subí con el uno, mucho, entonces bajo la palanca, y arreglo, esa pequeña, imperfección, que hice, y como ven, ya, nítido, se dan cuenta, señores, bueno, se cortó el video, por, por una llamada, que me entró, se me olvidó poner el teléfono, en modo avión, pero eso, si ven algún bache, fue que, por la llamada, entonces, decidí, editarlo, para, para pegarlo, pero eso, saben que no edito videos, para que ustedes puedan ver bien, lo que, lo que se está haciendo, ¿entiendes? pero aquí vamos, acá, bajo, bien esto acá, miren aquí arriba, con, con el pelo, les mostraré esto, que quiere solamente, que se le corten las puntas, las puntas, ven, ven aquí algo que, algo que queda así ahí, eso, le dije no se mortifiquen, porque con la tijera, se quita, miren, solo, lo que sobresale, no sé si, si se ve bien, déjame ver, acercar, lo que sobresale, ven, con la tijera, sin subir mucho arriba, porque si suben arriba, entonces, van a ser, van a ser, un hoyo, una imperfección, en lo que ya, llevan el corte, siempre, puntica, de lo que sobresale, bien que ya, ahí cogió otro, otro color, igual por acá, lo mismo, igual para acá, lo mismo, ven, lo que sobresale, entonces, punta, de lo que sobresale, siempre, siempre, siempre hay, hay una guía, ya de lo que tiene, sube aquí, por ejemplo, miren acá, acá, ven que aquí, el pelo, está cortado, esa es la guía, la guía de ustedes, entonces, tienen que cortar, y ahí, todo lo que sobresale, ven, bien, que cogió, otro color, entonces, vamos, ahora proceder, a cortarle, todas las puntas, de lo que es, el pelo arriba, ojalá, y se pueda ver bien, miren, acá, subo, punta, ven, igual, cojo, la otra parte, subo, miren, la punta, mi guía, punta, punta, ¿verdad? entonces, así sigo, el procedimiento, sin pasarme, ven, punta, guía, punta, ahí, igual, de este lado, mi guía, siempre está, a la izquierda, de lo que tengo, que cortar, ven, a la izquierda, de lo que tengo, que cortar, siempre estará, la guía, simplemente, sobre, eh, cortan, lo que sobresale, del pelo, ya, ven, 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 Ya ahí Tengo ya ahí todo Ya el pelo cortado Siempre en este tipo de pelo No se pueden llevar de la emoción cortando Porque si corta mucho El pelo se le queda parado O se le queda grifo Se le queda como erizo Porque Este tipo de pelo No como el pelo crespo Si lo corta mucho Entonces el pelo le queda parado Y se ve muy 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 desagradable Eso Ven solo Punta Hay varios métodos Depende ya Tu avance En la barbería Ya te acostumbra A cortarlo como Mejor te parezca Ahora Subo otra vez La silla Ven Ahí está el corte Prácticamente Me dificulta la luz Por ahí está prácticamente El corte hecho Ven Simplemente con el peine Número 1 Y el 2 Ven que no tuve que necesitar Trimmer Ni nada Para marcar Igual voy a seguir Lo voy a terminar Hasta Hasta lo último Acá Como todos ustedes saben Marcamos Para el cerquillo Marcamos Marcamos Ven Esto que queda acá Se quita Se quita Y seguimos marcando Ven Vuelvo acá Ven que tiene como una entrada ahí Me tengo que llevar de la línea ya que tengo recta No de la entrada De esa dicha entrada que él tenga ahí Ven Simplemente me llevo de la guía que tengo aquí Ya recta Entonces ya aquí procedemos Y vamos concluyendo con Con este corte No puedo abrir la navaja Entonces aquí partimos Sacamos la navaja Y montamos En el porta navaja Ya Entonces volvemos Acá Y ya definimos Lo que es El cerquillo Sin introducir mucho Hacia adentro Para no hacerle Más frente O deslucir el corte Siempre tratando de hacer cerquillo Lo más Alante Que se pueda Ven 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 Mojamos bien El agua que tengo Todos saben que Que le tengo Ocalito O menta Eso Eso me ayuda Que el cliente No se No se enrique Y pase La navaja En dado caso También Le pongo Un poco de acondicionador El acondicionador Suaviza Y aumenta Y aumenta bien En lo que es El El cráneo O el pelo Para que la navaja Pase Sin dificultad Ven Ven Entonces Aquí Volvemos A lo mismo Marcamos Fuera Si Entrando Mucho Ven Entonces Hacemos La pequeña Marca Aquí Como si fuera Círculo Como si fuera Dejarlo Con patillas Eso es lo que hace Que el corte Resalta Entonces Agarramos Aquí De lo que Hablamos Ahora Entonces Volvemos Otra vez Agarramos Y Pasamos La navaja Y Pasamos La navaja Pasamos Pasamos La navaja Pasamos La navaja Pasa fácil Si Es por Lo que Yo Utilizo En el Agua Simplemente Por eso Pero Igual Con Simplemente Agua Ya Después Que Tenga La Experiencia Con Simplemente Agua Puede Pasar Eso Pueden Hacer Eso De Entonces Aquí Procedemos A A Limpiar Ya Que Esta Hecho El corte Y Agarramos Y Pasamos la entresacadora o la esculpidora esto lo que hace corta y deja pelo deja pelo largo y corto y eso hace lo que hace que el pelo como le digo el peinado tenga fuerza porque hay pelo corto y largo entonces el corto ayuda a que el largo caiga encima de él y haga un trabajo como de columna ven ahí está el corto de pelo concluido ahora vamos a darle los toquecitos que siempre le he dicho que uno le hace a a dicho corte y como solamente utilice dos dos peines uno y dos le hago algunos toquecitos que debería hacérselo con el tres pero para que no se compliquen para lo que vean que si se puede ven ven como está como quedó ven el corte yo le voy a dejar el vídeo hasta aquí mi gente ya ustedes saben todo se puede si se puede esto fue un corte hecho al 1 y al 2 con navaja se despide de ustedes hc barber show